Hola que tal amigos de Artículos de Colección, el día de hoy nos encontramos en el corazón de la Ciudad de México aquí en el Zócalo capitalino y bueno, vemos una exposición de autos y vamos a dar un pequeño recorrido acompáñenme a ver cuáles de todos estos carros que les muestres es su favorito, vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!